Hola, ¿qué tal? Soy Ana Requena y en este vídeo quiero iniciar el módulo y contaros un poco cuál es la idea del módulo, cuáles son los conceptos que quiero que trabajemos y que también que discutamos. De lo que quiero hablaros y de lo que quiero que hablemos es del periodismo con perspectiva de género, del periodismo y de comunicación con perspectiva de género, de qué es, de qué instrumentos tenemos, de cómo se puede hacer, también pues eso que discutamos fórmulas, cosas que se están haciendo ahora, pero creo que para hablar de todo eso tenemos que retroceder y paso por paso ir al principio. Yo creo que en los últimos años ha habido como una crítica muy fuerte al sistema, con todo esto de la crisis, en la calle ha habido una crítica pues desde a los partidos políticos tradicionales hasta un poco a todos los actores del sistema y yo creo que también en esa crítica han entrado los medios de comunicación y el periodismo. Pues la gente ha denunciado, por ejemplo, la complicidad de muchos medios de comunicación con el poder, en fin, ciertas prácticas que no estaban tanto del lado de la gente o que no estaban cumpliendo su función. Y yo creo que entre esa crítica también está la crítica al sesgo machista que tiene el periodismo, que creo que en los últimos años se ha avivado esa crítica porque no es que no existiera, obviamente siempre ha existido una crítica a los medios de comunicación por ser machistas, por tener ciertos sesgos patriarcales, pero en los últimos años con este revivir un poco de esta crítica al sistema, también con instrumentos como las redes sociales, que permiten que las críticas lleguen incluso directamente a los medios, directamente a los periodistas, los medios digitales, con los comentarios. Hay otros instrumentos que hacen que esa crítica y que esos comentarios lleguen como más directamente. Yo creo que ha habido una crítica fuerte a ese sesgo machista. El feminismo creo que también se ha concentrado mucho en eso y en el tratamiento de algunas noticias, el tratamiento de la violencia de género en los medios. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas para saber por qué sucede eso, para saber por qué los medios de comunicación tienen ese sesgo machista, para saber cómo funciona y cómo podemos desmontarlo. Lo primero que creo que tenemos que pensar es en el androcentrismo, que es esa noción del mundo y de las cosas según la al cual los hombres son el centro de todo. Los hombres y lo masculino, no solo los hombres, sino lo masculino, lo asociado a la masculinidad. Eso es el centro de todo, es el centro del modelo y a partir de ahí se construye lo demás. Lo demás se construye incluso por oposición a eso, por oposición a los hombres, por oposición a la noción de lo masculino. Esa noción, ese androcentrismo lo impregna todo, lo impregna todo, todo nuestro sistema, todos los modelos de los que estamos rodeados y también llega a los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen una visión que es androcéntrica, una visión androcéntrica de la realidad. ¿Qué sucede? Que esta visión androcéntrica de la realidad de los medios de comunicación choca con otro concepto, que es que los medios de comunicación son neutrales. Los medios de comunicación tienen como una apariencia de neutralidad hacia ellos mismos y hacia los demás. La gente muchas veces los percibe como, bueno, sí, tienen sus líneas editoriales, tienen sus opiniones, defienden posiciones políticas, pero bueno, dentro de esas posiciones políticas, eso que defienden, bueno, no hay más sesgos que esos, ¿no? Digamos, tienen una posición neutral que, digamos, no estaría condicionada por el género y nada más lejos de la realidad. Los medios de comunicación en realidad sí que tienen una perspectiva de género, la del género masculino, ¿no? Por esto que decíamos de que son androcéntricos y de que su mirada es androcéntrica. Esto que suena muy general, ¿cómo podemos verlo en el día a día? Hay varias formas de verlo y ahí este andocentrismo se puede medir de varias formas. Una es cuantitativamente. O sea, hay un hecho objetivo que es que si contamos y cuantificamos, por ejemplo, el número de mujeres y de hombres que aparecen en los titulares, en las noticias, vamos a ver una diferencia enorme. Aquí os recomiendo un estudio que se hace en todo el mundo que se llama Who Make the News. Luego os puedo pasar el link. Hay estudios, hay un estudio mundial y estudio por países, por casi todos los países. Son estudios cuantitativos, ¿no? De cuántas mujeres y cuántos hombres aparecen eso en las noticias, en qué secciones, en los titulares y bueno, pues es abrumador. Además, mide la evolución y realmente la evolución tampoco es muy esperanzadora. Claramente son los hombres los que mayoritariamente son protagonistas de las noticias y de los titulares. Y también, además, hay una diferencia que hay que tener en cuenta entre secciones y entre temas. Esto entraría a parte ya un poco de lo cualitativo, ¿no? Está entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Por qué? Porque no solo es que las mujeres están muy menos, pero hay claramente espacios que están más masculinizados. Por ejemplo, la política o la economía. Ahí sí que los números son mucho más abrumadores de presencia mayoritaria de hombres. Y en cambio hay otras secciones como la salud, el entretenimiento, sociedad, donde sí que hay más presencia de mujeres. Sigue sin ser equilibrado, pero hay más presencia de mujeres. Esto es muy importante porque periodísticamente siempre se entiende que las secciones duras, las secciones importantes, son política y economía por excelencia. Esas son las secciones que nos vamos a encontrar que abren los periódicos, que abren los informativos, que siempre están en las portadas de los medios digitales, abren los boletines, ¿no? Esas son las secciones, digamos, más importantes a las que más recursos se les destinan. Y esas secciones son, curiosamente, las que más masculinizadas están, en el sentido de que más hombres aparecen y menos mujeres encontramos. Luego, también como protagonistas de los titulares, obviamente, pues al final encontramos que los hombres protagonizan más titulares. Esta, digamos, que sería la parte cuantitativa, que podemos indagar más sobre ella. Yo os puedo dejar, por ejemplo, el link de este estudio para que buceéis un poco y veáis cuáles son los números de España. Pero luego, además, está lo cualitativo. Porque, claro, no está sólo cuánto aparecemos, sino cómo aparecemos. Es, de hecho, igual o más importante también. Porque si aparecemos mucho, pero lo seguimos haciendo de una manera estereotipada, rodeada de ciertos tópicos, pues al final la presencia de las mujeres en los medios de comunicación también sigue cumpliendo una función, ¿no? Que es contraponer la otra visión masculina, dos estereotipos. No acabamos de romper ese modelo. En lo cualitativo, pues bueno, hay muchas cosas en las que fijarse, ¿no? Hay, digamos, cosas más explícitas que probablemente todas detectemos de forma más evidente, como es la forma de tratar muchas veces los casos de violencia de género, de violencia machista en los medios. Muchas veces se sigue culpando a las mujeres de la violencia sexual, por ejemplo, de la violencia de género que sufren. Se sigue invisibilizando al agresor, ¿no? Parece que el titular somos nosotras, en ese caso sí que el titular somos las mujeres, pero increíblemente es para que desaparezca quien ejecuta la acción, quien ejecuta el asesinato, que es un hombre. Luego, ese tipo de culpabilización, ¿no? De las mujeres, bien porque llevaba algún tipo de vida, ¿no? Que se critica en los textos, bien porque salía, porque bebía, porque... Bueno, siempre parece que puede haber algún tipo de justificación, ¿no? También la violencia sexual, esto es muy claro. Seguro que recordáis todos los casos así más sonados de los últimos años que han salido a los medios de comunicación. Al final, incluso los que parecen son más evidentes, acaba habiendo muchas veces una culpabilización o un cuestionamiento de las mujeres, un cuestionamiento de su palabra. Esto, digamos, que podría ser lo más explícito, pero luego hay otro tipo de cosas que pasan y que muestran este androcentrismo, ¿no? Una de las cosas, bueno, no sé si menos explícita, en realidad es explícita, pero que quizá la que se piensa menos es en las zonas de la actualidad que iluminan los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación y los periodistas, al final, decidimos qué contar, qué zonas de la actualidad y qué áreas merecen la pena nuestra atención y merecen la pena ser contadas. Y ahí tenemos una división muy tradicional de lo que merece ser la pena contado y de lo que no. La política y la economía, especialmente, esas áreas que hemos dicho antes que son tan importantes y que tienen tanta relevancia en los medios de comunicación, se entienden de una forma muy concreta. Es lo que sucede en los partidos, son los indicadores macroeconómicos... Yo pongo un ejemplo curioso, ¿no? Una vez, hablando de esto con un compañero periodista, él me dijo, bueno, pero es que efectivamente hay menos políticas aún, menos mujeres en la política. Con lo cual, claro, ¿cómo van a estar igual de presentes que los hombres? Es que, cuantitativamente, hay menos. Y le dije, bueno, pues que la política... El problema no es solo que haya menos mujeres en los partidos, que aún así ya las hay mucho más, ¿no? sino en qué consideramos política. ¿Qué consideramos política? Solo lo que sucede en los partidos, lo que sucede en el Congreso, lo que sucede en el Senado, incluso dentro de lo que sucede en el Congreso y en los partidos, solo una parte, en realidad, porque hay una actividad que, a lo mejor, no tiene tanta repercusión en los medios de comunicación. Y yo también le planteé, es que no es política, por ejemplo, lo que lleva haciendo el movimiento feminista o lo que hacen muchísimas organizaciones de mujeres cuando ponen sobre la mesa ciertos asuntos. Eso también puede ser política. Es política hablar de cuotas, es política o es economía hablar de brecha salarial, hablar de cuidados, hablar de empleo doméstico. O sea, el problema también está en la concepción de lo que consideramos que es política, que es economía, que es sociedad y de lo que merece la pena ser contado. Y luego, bueno, está claro que hay una serie de prácticas que aún seguimos encontrando cuando aparecen las mujeres en los medios de comunicación, que parece mentira, pero seguimos encontrando ejemplos de cómo las mujeres, por ejemplo, sean de igual lo que sean, de igual que sean políticas, cineastas, escritoras, vamos a seguir encontrando referencias constantes a su aspecto, a su físico, a si durante la entrevista iban o no despeinadas, llevaban los labios pintados de rojo, a si son altas o bajas. También muchas referencias al parentesco, a su situación personal. Y estas referencias no las encontramos de la misma manera en los hombres, no de la misma manera. También hay ciertas penalizaciones sutiles. Recuerdo, por ejemplo, una vez hace unos años que a Angela Merkel se le ocurrió ir a un acto oficial y llevar escote. Y al día siguiente, bueno, muchas crónicas mencionaban, aunque fueran un poco de soslayo, el tema de su canalillo y de si era apropiado que una mujer con ese cargo y con esa edad llevara esa ropa. Algo es un debate, es una penalización, digamos, que no vamos a encontrar hacia un hombre. También, por ejemplo, con el tema de las bajas de paternidad y de maternidad. Siempre sale a la palestra el tema de las bajas de maternidad cuando una política relevante va a ser madre, pero las bajas de paternidad de los políticos pasan sin pena ni gloria. No nos enteramos de si han sido padres siquiera muchas veces y de si lo han sido. No hay un cuestionamiento público o no hay un debate público de si se han cogido más o menos baja. También en las entrevistas sucede mucho que a las mujeres se les preguntan aquello de cómo concilian. Si buscas una entrevista con una empresaria, con una política, lo normal es que encuentres preguntas sobre eso, sobre su vida personal, cómo lo ha hecho, si tiene apoyo de su pareja, si ha tenido que renunciar a algo. A los hombres jamás se les suele preguntar eso. Yo aquí sí que tengo una apreciación y es que creo que probablemente este asunto sí que merezca la pena contarse, pero que no debe preguntarse solo a las mujeres. A mí creo que en el mundo en el que vivimos y precisamente para iluminar ciertas zonas que no suelen estarlo, como el tema de los cuidados, cuando hablamos de conciliación, probablemente sí merezca la pena hacerles estas preguntas a las personas que han llegado a ciertas posiciones, pero a todas las personas, no solo a las mujeres, porque si no seguimos reforzando la idea de que los cuidados y de que la conciliación es un asunto de mujeres y que las mujeres que han llegado al poder o a ciertas posiciones tienen que responder y dar explicaciones por ello, pero no los hombres. A mí me interesa también saber si los líderes políticos cuidan a sus hijos y se cogen sus bajas por paternidad, qué hacen, a qué hora llegan a casa, después de sus jornadas infinitas y cómo hacen su trabajo o su parte de trabajo o si no la hacen. Yo aquí, por ejemplo, apuesto por un cambio, no por dejar de preguntar a las mujeres, sino porque de verdad nos interesamos por esa parte de la realidad. Y luego, este androcentrismo también se ve en las prácticas internas de las redacciones y que tienen un reflejo luego fuera en los productos periodísticos que luego os llega a la gente. El periodismo funciona con una serie de rutinas, de inercias que están muy asentadas. Al final, para trabajar con la actualidad y con la realidad, los medios de comunicación están acostumbrados a poner en marcha ciertas inercias y ciertas rutinas. Esas rutinas, esas inercias están, ya os digo, muy asentadas. Es lo periodístico. Y cuesta mucho cuestionar eso dentro de las redacciones porque se entiende que eso es lo periodístico, que eso es lo profesional y que esa es la forma de hacer periodismo. Pues cuestionarlo dentro de las redacciones y aquí es cuando os cuento un poco más la parte interna para que sepáis que realmente romper esto desde dentro es muy complicado. Pues eso es, es difícil porque implica poner, cuestionar esas prácticas que llevan tanto tiempo haciéndose, implica poner en valor otros criterios, cuestionar formas de hacer las cosas. esas rutinas son, por ejemplo, las fuentes a las que acudimos los periodistas. Pues esas fuentes tienen que ver muchas veces con esas zonas de la realidad que iluminamos o que no, de forma que siempre estamos atentos a unas cosas y luego no a otras. Por ejemplo, cuando hablamos incluso de empleo doméstico, vamos a acudir a unas fuentes muy tradicionales, pero vamos a encontrar que muchos artículos que hablan de empleo doméstico jamás tienen nunca en cuenta a las asociaciones de empleada doméstica. Tienen que ver también con las voces expertas que aparecen en las crónicas, en los artículos. Hay un déficit claramente de expertas. Las voces expertas son masculinas mayoritariamente. Esto es una inercia, es una de estas inércias. ¿Por qué? Porque no se entiende dentro de las redacciones que un criterio de calidad debe ser que esas fuentes sean, que esas voces expertas sean lo más equilibradas posibles. Que debemos equilibrar entre hombres y mujeres, no puede ser que todas las voces expertas sean hombres, porque si no seguimos transmitiendo esa idea de que el conocimiento, de que la sabiduría, de que la opinión está en manos de los hombres y la tienen los hombres y residualmente en manos de mujeres. Eso es una inercia muy grande porque efectivamente cuando un periodista o una periodista se pone a buscar esos expertos y esas expertas es mucho más fácil increíblemente que aparezcan hombres que mujeres aún hoy cuando hay muchísimas mujeres en universidades en institutos de investigación. Los hombres están más expuestos al final por razones culturales y estructurales los hombres están más expuestos han entrado ya en la rueda de los medios de comunicación y eso hace que más medios de comunicación les llamen tienen también menos pudor a hablar de cualquier cosa y al final muchas veces a las expertas hay que buscarlas más. Pero yo creo que es nuestra obligación como periodistas y ahí sí creo que dentro de gabinetes de comunicación de redacciones una buena práctica periodística claramente es intentar romper ese desequilibrio e intentar hacer una agenda en la que incluyamos expertas de diferentes ámbitos de las que podamos tirar y que cuando surja algo a lo mejor a lo que tengamos que reaccionar rápidamente ya tengamos también una experta buscada que no en ese momento digamos ostras es que tengo que hacer esto rápido y al final quien tengo de referencia son hombres bueno hagamos ese trabajo poco a poco para intentar ir rompiendo ese desequilibrio probablemente no pueda ser siempre probablemente no pueda ser en todas las piezas que hagamos en todas las notas de prensa que hagamos pero sí hay que ser consciente esto es una inercia que o somos conscientes muy conscientes y hacemos algo para poco a poco romperla o va a seguir o va a seguir reproduciéndose pasa también mucho en las secciones de opinión seguro que lo veis todos los días que al final pues eso quien opina fundamentalmente son hombres y es un poco por razones muy parecidas a las que os acabo de contar y bueno pues el periodismo con perspectiva de género lo que busca es romper con todo esto romper con estas inercias proponer buenas prácticas para romper con estas inercias romper con estas rutinas y dar una representación de la realidad más equilibrada más diversa más plural por eso lo que decimos es que la perspectiva de género en el periodismo realmente debe ser un criterio de calidad no debe ser algo de buenas intenciones de sensibilidad incluso muchas veces habla de sensibilidad bueno si yo digo que hay que ir más allá de la sensibilidad porque es una cuestión también de conocimiento y es una cuestión de mejorar la comunicación y el periodismo que hacemos porque es dar una representación eso más equilibrada más plural más diversa de la realidad os voy a leer rápidamente algunos de los objetivos así como generales de un libro de género y comunicación la comunicación de género inclusiva en tiempos de crisis que editó Ameco Press varios autoras os voy a leer algunos de los objetivos generales introducir la perspectiva de género que es pues visibilizar la actividad de las mujeres y hacerlo de forma no estereotipada equilibrada rompiendo los esquemas patriarcales comunicativos visibilizar también a los hombres en otros roles diferentes a los que son tradicionales y en general romper la división tradicional entre la esfera pública y la esfera privada desnaturalizar los modelos de dominación para generar debate y poner sobre la mesa los conflictos empoderar a las mujeres también capacitarles mediante una actividad periodística plural y representativa que las tiene en cuenta y les da voz para que puedan formar parte del poder simbólico que emana de los medios de comunicación al final el periodismo con perspectiva de género también contribuye a una democracia mejor en tanto que unos medios de comunicación más representativos funcionan como mejores foros de discusión pública y formadores de opinión y convertir a los medios de comunicación en agentes de cambio y no en remoras que sustenten sistemas de opresión como es el sistema patriarcal estos digamos que serían los objetivos más abstractos más generales pero para hablar de cosas concretas de prácticas concretas que podemos cambiar os he recomendado la lectura de un capítulo de un libro sobre periodismo no sexista una especialización ese capítulo del libro sí que es un poco más teórico más técnico pero aunque no seáis periodistas o no trabajéis en ámbitos que estrictamente tengan que ver con la comunicación a mí me parece muy interesante porque creo que sirve para ver cómo funcionan las diferentes fases de construcción de una noticia cómo al final en el producto final influyen muchos factores no siempre es una conspiración de los medios de comunicación sino que al final influyen muchas cosas que están influidas por esa corriente principal por ese androcentrismo por esa inercia que al final hace que tengamos un producto con sesgos machistas y propone buenas prácticas en cada una de esas fases de construcción de la comunicación y del periodismo entonces me parece muy interesante tanto como profesionales como al final como lectoras como consumidoras de información creo que es importante que tomemos conciencia de cómo se construye esto de qué podemos exigir y de cómo se pueden hacer cosas porque al final esto que os estoy contando en abstracto luego hay que ponerlo en práctica en las redacciones no siempre es fácil hay que tener en cuenta que ahora mismo además también hay mucha precariedad en los medios de comunicación plantillas normalmente pues más escasas muchas veces no hay formación la mayoría de veces no hay formación en género no se entiende que esto sea una prioridad con lo cual hay muchas periodistas sobre todo mujeres que tratan de hacer cosas pero es difícil muy difícil conseguir que un medio de comunicación tenga una perspectiva de género integral y coherente aunque si haya buenas prácticas dentro yo creo que este capítulo es muy interesante para ver eso y bueno en ese capítulo bueno está ligado a una prueba tipo test y luego os he recomendado la lectura de otro capítulo que en este caso es diferente no tiene que ver estrictamente con el periodístico aunque sí lo escribe una periodista el libro se llama aquí le hacía la cena a Adam Smith una historia de mujeres y economía lo escribe una periodista sueca Katrin Marsal y bueno me parece muy interesante para reflexionar sobre lo que os hablaba del androcentrismo el libro va de economía bueno de cómo al final la economía y los modelos económicos que se han ido construyendo que nos han llegado han ignorado constantemente una parte de la realidad y una parte muy importante de la realidad y se han centrado en otra parte y han hecho de esa parte ligada a los hombres y a la masculinidad lo universal de forma que cuestionar ese modelo cuesta mucho porque han conseguido tener esa apariencia también de universal y de neutral me parece un ejemplo fantástico de cómo se construye ese androcentrismo de cómo se reproduce de lo difícil que es cuestionarlo de cómo además ese modelo económico al final ha impregnado todo la sociedad el concepto mismo de sociedad el concepto de lo que es importante el concepto mismo de lo que es importante para las personas y también pone sobre la mesa algo importante que es cómo cambiar eso de hecho el capítulo se llama hace referencia a que no vale con añadir a las mujeres a la mezcla que ya tenemos agitar y ya está no si añadimos a las mujeres a la mezcla nos encontramos con un modelo que sigue ignorando una parte de la realidad y que va a seguir ignorando muchas necesidades que simplemente nos incorpora a las mujeres a unos modelos de referencia que ya existen que quieren que buscan que nosotras encajemos con esos modelos pero que no cambian el modelo de sí y me parece interesante como reflexión también sobre eso sobre lo que debe buscar la perspectiva de género o el feminismo en el periodismo y en general que es al final transformar el modelo hacer propuestas de transformación de cambio no no de añadir a las mujeres al modelo que ya tenemos no basta con eso hay que hacer un modelo diferente hay que cuestionar ese modelo hay que plantear nuevas formas de hacer las cosas nuevos criterios y a partir de ahí sí a partir de ahí tendremos un modelo que sí que sea más incluyente y bueno pues esto es todo por ahora en este vídeo espero que os resulten interesantes los capítulos de estos dos libros y nada pues a partir de ahora hablamos en el foro vamos hablando planteando y discutiendo las cuestiones que surjan vale venga disfrutad la lectura y cualquier cosa vamos hablando vamos a ver Gracias.